Esta canción infantil que trae mil recuerdos de aquella niñez cuando yo era solo un crío y corría por las calles del barrio en que me crié La adolescencia llevó la canción lejos de mí con los primeros cigarros empecé a creer que ella casi era un hombre que ella casi era un hombre estrené con ilusión el primer pantalón largo de la iglesia me olvidé y dejé el pelo crecer pues ya casi era un hombre pues ya casi era un hombre Ven muñecos que te harán recordar sonreír Llegaron los veinte años con la vida me enfrenté y la canción infantil más que nunca recordé aunque entonces ya era un hombre aunque entonces ya era un hombre yo no quisiera olvidarla y si algún día mis hijos me preguntan por recuerdos recuerdos de mí la canción les cantaré la canción les cantaré Tengo muñecos que te harán recordar sonreír y cantar y ñi 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 Gracias por ver el video.